La Regencia de la Reina María Cristina Comenzamos con el siguiente vídeo, haciendo referencia al periodo de regencias durante la minoría de edad de Isabel II. Comenzamos con la regencia de la Reina María Cristina y el problema sucesorio que surge con el nacimiento de la futura Isabel II. Ya que en 1830, Fernando VII anulaba la ley sálica, haciendo pública la pragmática sanción debido a la inexistencia de vía masculina para la sucesión. Precisamente con la aprobación de esta pragmática sanción por parte de Martínez de la Rosa, don Carlos María de Isidro, hermano del rey, veía truncado su posibilidad de ascenso al trono. De ahí que sea una de las principales causas del estallido de la Primera Guerra Carlista. También tenemos que destacar en este periodo de regencias la aprobación de una nueva constitución, la Constitución de 1837. Inspirándose en la del XII, pero mucho más progresista, establecía cortes bicamerales, Congreso y Senado, libertad de prensa, libre culto. Y aunque fuera de esta constitución, se aprueba una ley electoral basada en el concepto de sufragio censitario masculino. E igualmente tenemos que destacar el problema que sigue existiendo en la propiedad agraria, de manos muertas, típica de antiguo régimen. Precisamente será el ministro de Hacienda Mendizábal el que prosiga con la tarea de desamortización eclesiástica, aunque realmente apenas un 20% de las tierras totales fueron desamortizadas. En el siguiente mapa que os vamos a mostrar, vamos a ver por provincias cuál sería el porcentaje de ese proceso de desamortización. Los colores que veis en azul, lila o rosa serían aquellos territorios con un mayor porcentaje de tierras desamortizadas. Tenemos que destacar que realmente los grandes beneficiados fue la burguesía urbana y la nobleza, ya que el campesinado pobre no pudo apenas hacerse cargo en estos lotes, poderlos comprarlos en subasta pública. Además, tenemos que destacar el problema también del carlismo, originado por ese problema sucesorio tras verse desplazado don Carlos María de Isidro. Precisamente el marcado carácter tradicionalista, defensa del catolicismo y del absolutismo, y de lemas tan importantes como Dios, Padre y Rey, y posteriormente fueros, fueron la ideología que marcaron este carlismo, totalmente contrario al concepto liberal. Precisamente don Carlos María de Isidro incluso se autoproclamaría rey en el Manifiesto de Abrantes, y precisamente daría el estallido de la primera guerra carlista. Defensores de este carlismo, sobre todo el campesinado, parte del clero y la pequeña nobleza. ¿Y cuáles fueron las zonas de mayor influencia? Pues lo vamos a ver en el mapa siguiente que se os va a mostrar. Sobre todo el norte de España, zonas como el País Vasco, Navarra, zonas de Cataluña, Valencia, Valencia o Aragón. En puntitos rojos vais a ver ahora los principales centros carlistas. Y precisamente este estallido de esta primera guerra carlista, la importancia que se va a tener incluso a nivel exterior, con apoyos de Prusia, Austria o Rusia por parte carlista, o Portugal, Inglaterra y Francia por parte del bando isabelino. Vamos a destacar importantes generales carlistas, como el caso de Zumalacárregui, que morirá en el sitio de Bilbao en 1835 y precisamente de ahí tomará un calado más nacional ya la guerra. Los puntitos que vais a ver ahora en Gris serían aquellas ciudades liberales, con un marcado carácter liberal dentro del territorio carlista. Mientras tanto, ese avance de la guerra supondrá acciones tan importantes como va a ser por parte del bando isabelino liberal, en el que destacaremos al general Espartero. Por parte carlista, el general Gómez atravesará todo el territorio nacional, llegando hasta Cádiz, y Cabrera, el Maestratgo y el Bajo Aragón. Precisamente también en este mapa se va a ver el recorrido que don Carlos hará para la llamada expedición hacia Madrid para ser nombrado rey. Pero tenemos que tener en cuenta que a partir de 1837 el conflicto se va a decantar al bando isabrino, sobre todo por el repliegue carlista. Llevado a cabo a partir de 1839 por la firma del Convenio de Vergara entre los generales Maroto y Espartero, a pesar de la negativa de don Carlos que no reconoce este acuerdo y la guerra continuará un año más. Tenemos que tener en cuenta que precisamente el carlismo seguirá desarrollándose con dos guerras más y tendrá influencia igualmente en el siglo XX, prelulios de la Guerra Civil. El siguiente apartado que nosotros tendremos que destacar sería la regencia de Espartero, precisamente, influencia importantísima va a adquirir en los últimos años de la regente. Y el tono autoritario que va a adquirir hará que se provoquen pronunciamientos militares, sobre todo protagonizados, por don Diego de León y O'Donnell, sobre todo para derrocar a Espartero. Precisamente, el fusilamiento producido a don Diego de León supondrá la pérdida del apoyo del ejército, a lo que también tenemos que sumar que a partir de 1842 Barcelona se verá revuelta en una serie de sucesos violentos debido a la aplicación de la ley arancelaria que permitía un tratado comercial con Inglaterra en contra de los intereses textiles catalanes. Espartero responderá bombardeando la ciudad, lo que supuso una coalición moderada y progresista para eliminar del poder a Espartero, siendo nombrado como nuevo general Narváez. Gracias por ver el video.